Observamos un paciente que va caminando, le cuesta respirar. En este caso, hace la técnica incorrectamente porque no ajusta los labios al inhalador. En esta segunda toma, sí realiza la técnica correctamente. Se ayuda de un aparato que se llama cámara. Ajusta bien los labios a la boquilla de la cámara y realiza respiraciones lentamente. Gracias por ver el video.